Este es un anuncio pago por Mattel. ¡Mami! ¡Mami! ¡Necesitamos juguetes nuevos! Ok. ¡Solo tengo muñecas Barbie! ¡Sí! ¡Qué malo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Sí! 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 ¡Cinco muñecas Barbie! ¡Revelación! ¡Color! ¡Abramos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Niki! ¡Mira! ¡Son todas violetas! ¡Tiene cambio de color! ¡Miremos qué trae adentro! ¡Solo abre esto! ¡Wow! ¡Tenemos una muñeca! ¡Y muchos accesorios para ella! ¡Tenemos cuatro voltas! ¡Consigue agua! ¡Está bien! ¡Agrega agua tibia! ¡Y detente! ¡Bien! ¡Y ahí! ¡Wow! ¡Está cambiando de color! ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Trae de baño! ¡De palomitas! ¡Miki! ¡Probémoslo! ¡Sí! ¡La segunda serie de muñecas revelación de color celebra comida! ¡Miki! 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 ¡Mira! ¡Tiene pelo blanco! ¡Y pañador naranja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esto qué es! ¡Wow! ¡Helado! ¡Me gusta el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¡Mira! ¡Sí! ¡Pásate de esta! ¡Oh! ¡Mira todo en la colección! ¿Qué son estas? ¿Una esponja? Sí, esponja. ¿Esponja? Usa agua fría. ¡Qué linda! ¡Guau, genial! ¡Oh, helado! ¡Falda de helado! ¡Hagámoslo y arreglémoslo! ¡Realmente es linda! ¡Oh, a qué huele! ¡Huelía helado! Cada muñeca tiene una gráfica de comida en el otardo con una peluca aromatizada. ¡Guau! ¡Ahora, abrámoslo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Bañador y color! ¡Tengo un taco! ¡Tengo una rosquilla! ¡Y yo tengo una pizza! ¡Guau! ¡Me gustan las pizzas y rosquillas! ¡Guau! ¡Oh, cabello azul! ¡Maquillaje hermoso! ¡Labios y sombras! ¡Cabello rosa! ¡Sorprendente! ¡Mamá! ¡Ahora tenemos cinco muñecas! ¡Oh, qué bien! Cada muñeca tiene una combinación diferente de color de ojos, de pelo esculpido, tono de piel y leotardo decorado. ¡Esta huele a palomitas! ¡Qué dulce! ¡Esta huele a palomitas! ¡Sí, es cierto! ¡Usa los tubos para almacenar las muñecas y cualquier otra Barbie de accesorio! ¡Oh, cinco Barbies de bañadores distintos! ¡Oh, mami! ¡Necesitamos una casa para Barbie! ¡Sí, por supuesto que necesitamos! ¡Y autos! ¿Autos? ¡Sí, autos de Barbie! ¡Hola! ¡Necesitamos una casa de sueños de Barbie! ¡Sí, ya le llevo! ¡Ya! ¡Hola! ¡Entrega de casa de sueños de Barbie! ¡Wow! ¡Es la mejor casa para nuestras Barbies! ¡Sí! ¡Ve arriba! ¡Hola! ¡Ok! ¡Oh, lindo sofá! ¿Están listos para la diversión? ¡Necesito autos de Barbie! ¡Por supuesto! ¡Necesitamos un auto de Barbie! ¡Ok! ¿Barbie? ¡Na, na, na! ¡Entrega auto de Barbie! ¡Wow! ¡Más series llegan en el 2020! ¿Están listos para la diversión? ¡Mami! ¡Necesitamos un avión! ¡Hola! ¡Necesitamos un avión para la Barbie! ¡Avión entregado! ¡En serio! ¡Wow! ¡Es un avión! ¡Sí! ¡Avión para Barbie! ¡Abrámoslo! ¡Veamos lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Avión! ¡Ajustémoslo! ¡Ahora estamos listos para volar! ¡Gracias por elegir a Auro Líneas Barbie! ¡Sorprendente! ¡Avión! 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 Padres, las muñecas Barbie Revelación de Color están disponibles en Walmart, Target y Amazon. Esto es un anuncio pago por Matel. ¡Adiós!